Buenas tardes, el día de hoy les voy a enseñar como usar el Autorig Hive que pertenece a las herramientas Zootools Pro creadas por el equipo de CreatedTreeCharacters.com Nada más para que tengan en cuenta, Zootools es un grupo de herramientas de pago que funcionan en Maya Estos funcionan a partir de Maya 2020 porque utilizan sistemas de matrices y nodos que son exclusivos de Maya 20 en adelante entonces en este caso yo estoy trabajando en Maya 23 las herramientas son por suscripción entonces cuestan 40 dólares el primer mes y a partir de los siguientes meses cuestan 10 dólares sin embargo, si usted se suscribe el primer mes usted puede comprar las herramientas de suscribirse y va a seguir teniendo acceso a ellas lo que pasa es que no tendría acceso a actualizaciones, resolución de bugs el entrenamiento después del primer mes entre y todas las demás herramientas que se van constantemente actualizando durante ese proceso quiero enfocarme específicamente en el Autorig pero para darles una idea de todo lo demás que trae trae varias herramientas de rigging para construcción normal por ejemplo, hay ya se reto tiene una enorme, gigantesca variedad de controles tiene herramientas para conectar y reconectar tiene de colores también por ejemplo, colores saturados más o menos, faded y esto funciona con los controles que creemos o con cualquier otro control tiene otros diferentes por acá muy interesantes herramientas para orientaciones de joints, etc, etc entre otras muchas otras cosas más entonces eso es lo que corresponde a rig que este canal es para eso tiene varias herramientas de modelado como miroreado el de object cleaner es mi vida o sea, esto es lo mejor que puede haber detecta si un objeto tiene angles o así funciona similar al cleaner de Maya pero le muestra uno aquí un dibujito específicamente donde están las cosas y también ayuda a resolverlas entonces es muy interesante tiene para, digamos por ejemplo para crear rápidamente un 3.0 light para crear también cicloramas, bases trae varios modelos con los que se puede practicar para esculpir, etc, etc o para utilización personal esto es una navaja suiza entonces creo que tiene como para varias cosas herramientas de matrices para renombrar cosas conectar, etc, etc creo que esos son más de rig herramientas de cámaras para crear de una vez que sean ultra HD o sea, ya traen por ejemplo el 4K, el 1080, el 720, etc, etc de una vez le hace el margen, el rango y todo eso no hay que setearlo todo acá es automático presets de luces que también son mi vida me encantan traen muchísimas cosas de luces y también shading entre muchas otras que no mencioné cosas de UV, etc, etc son muy custom me parece que para toda la tonelada de cosas que trae está bastante apropiado el precio más bien siendo que están muy baratos pero bueno por cierto te paso a mencionar que esto no es publicidad pagada estoy haciendo esto de buena fe porque confío mucho en el trabajo de las personas que están detrás de este proyecto los conozco y son extraordinarios profesionales y tal entonces nada más quiero hacer este tutorial porque de verdad de verdad lo recomiendo bien este sería Hive que es el autorig es esta interfaz de acá podríamos ir creando nuestro rig a partir de diferentes objetos que están acá el godmode sería el root el arm los brazos dedos cabeza, etc pero ya por defecto para un personaje vipo como este tenemos varios templates por ejemplo el biped que ya es digamos unity y unreal engine friendly se puede usar con los humanoides de esos software y Natalie es un poco más de producción tiene más joints de twisting etc entonces recomiendo Natalie para cosas que sean cortometrajes o ese tipo de producciones más cinematográficas en este caso yo voy a usar Bajiped primero porque trabajo en videojuegos prácticamente el 100% de mi tiempo y segundo porque es un poco más cómodo de posicionar ya que Natalie trae cabello trae dedos de pies y otras cosas que hay que eliminar en este caso esto solo trae lo básico entonces yo voy a crear un rig sumamente básico y un biped sin rig facial sin yo ni nada pero nada más para mencionarles que cosas como para crear cabello y tal es simplemente darle por ejemplo voy a crear uno extra voy a crear un FK chain si por ejemplo tuviera una cola de cabello y lo podría poner ven que está acá podría decirle que se yo que tenga 5 en vez de 3 y eso ya me crea una colita de FK que puedo ir colocando y tal y eso me va a este me va a funcionar como cabello verdad entonces igualmente yo le puedo poner parent y busco busco el que se llame head por acá arm leg todo está hermosamente nombrado entonces es súper fácil encontrarlo tendría que buscar head head guide y no neck entonces vean que ya se pegó a la cabeza y cuando yo muevo la cabeza se mueve el cabello eso también tiene mandíbula funciona exactamente igual es nada más de dar click y tal en este caso yo la verdad no quiero crear cabello entonces como ya lo creé y ya no lo quiero nada más le voy a dar cerrar y me va a decir está seguro que lo desea eliminar le voy a decir que sí que por cierto cuidado con los control z porque no es muy amigable con los control z tengo que decir los bugs también entonces es decir pueden cometer errores pero traten de no cometer demasiados en mucho tiempo entonces es nada más de familiarizarse con la herramienta bien entonces lo que voy a hacer es escalar a mi personaje desde el root para que mi cadera quede en el puro centro de la cadera del modelo acá voy a ponerlo en 4.9 para que quede más o menos ahí de una vez aclarar que este modelo no me agrada a nivel de modelado y el rig no va a quedar en sus mejores condiciones debido a que el modelo no me ayuda mucho por ejemplo no tiene los brazos rectos tiene las piernas un poco abiertas o sea no es el tipo de modelo con el que me gusta trabajar pero lo que hay entonces lo compre me gustó y pues eso bien entonces voy a voy a empezar por las piernas voy a seleccionar la guía roja y la voy a poner más o menos a la altura de la ingle no voy a cometer el muy grave y tonto error que cometa la gente de empezar a hacer este tipo de cosas porque eso no es sano no está generando una línea recta o no me puedo asegurar una línea recta por lo cual voy a tender a tener errores de pole vector y se va a deformar muy mal otra cosa que es importante es que de perfil este personaje está como muy tirado hacia el frente otro error más demodelado que sacar a relucir así que voy a mover la cadera hacia el frente más o menos que quede en el centro del personaje y a partir de ahí entonces puedo colocar las piernas obviamente solo lo voy a hacer de un lado porque del otro eventualmente lo voy a simetrizar acá voy a asumir que la rodilla es esta y no esta porque esto es como muy extraño entonces asumiendo la guía natural de la rodilla voy a irme por acá el tobillo lo puedo hacer un poco hacia el frente lo que les mencionaba de línea recta es en vista frontal no el lateral lógicamente ocupamos una inclinación para que la rodilla entienda hacia donde debe flexionar y subo entonces el talón estas dos laterales que me ayudan a flexionar los pies hacia los lados la voy a poner por acá y este ball perdón este toes los voy a poner aquí ok ahora bueno una vez que acomode mi pierna le voy a dar clic a la guía roja clic derecho align selected eso va a unificar un poco mejor los twisting para que no se estén desorientados y no haya que acomodarlos a mano clic derecho apply symmetry o symmetry perdón y listo entonces eso me genera simetría ahora lo que voy a hacer es agarrar este control que está en el pecho y creo que la verdad me gusta donde está está bastante voy a ponerlo más o menos como sobre esta línea que es el pecho selecciono la clavícula y la pongo más o menos donde iría la clavícula que es ahí el del hombro lo voy a poner en el puro centro del brazo el codo voy a ponerme en modo objeto seleccionando la tecla W sostengo clic derecho y object pongo el codo más o menos por acá y aquí he de decir que no estoy nada feliz con esto pero esto es meramente un problema de modelado estoy acomodando el brazo a la fuerza de una manera muy grosera esto con tal nuevamente de mantener una línea recta la cual no creo que logre obtener pero bueno se hace lo mejor que se puede habiendo hecho ese sacrilegio voy a darle clic derecho a line selected y verifico que mi pole vector esté en una línea recta que no se esté yendo para arriba ni para abajo ok luego para colocar la mano podríamos rotar un poquito para que quede un poco más acorde a la lógica de la mano acá buscando la forma natural del modelo para que los dedos queden bien orientados entonces una vez que los tengo así ya puedo empezar a colocar mis guías rojas y sobre esas guías rojas yo empiezo a orientar entonces lo roto de manera que en modo objeto la línea azul o sea Z quede más o menos acorde a la uña vean que acá está la uña acá está la línea azul entonces más o menos así ahí la falange quedó bastante bien sobre la parte gordita de la mano podría ser un poco más para atrás aunque la bajará ahí y esta falange la pongo acá en la base y esta otra en la siguiente falange ok seguimos con el el índice no importa que aquí hayan colapsado podríamos mover un poquito más este para acá para que no se combinen entre sí estas las puedo mover un poco más hacia el frente ok y nuevamente verifico que coincida con la línea azul la uña corro los dedos hacia atrás donde estirí en el nudillo igual nuevamente roto muy poquito no hay que hacer mucho acomodo de dedos entre menos toquemos un autor mejor va a funcionar es como una regla general no andar haciendo tanto traveseo perfecto vamos con el siguiente dedo orientamos con respecto a la uña perfecto perfecto colocamos ajá ok y bajamos las falajas perfecto y por último ponemos nudillos verifico que todo esté lo más en línea recta posible que todo tenga sentido ok selecciono desde la clavícula que es el papá máster de todo el brazo clic derecho y le doy bueno align select en caso de que algo no esté alineado y simetrise verifico que todo esté en orden perfecto y lo último que me falta es acomodar cuello y cabeza entonces este tiene un nombre un poco confuso dice head entonces uno usualmente lo pondría en head pero no va en cuello y este que es sería el de la cabeza lo podemos poner por acá perfecto una vez completado voy a salvar mi personaje vuelvo a abrir mi casilla le voy a poner el nombre que yo quiera en este caso se va a llamar Alice para cambiarlo le ponen el nombre que ustedes quieran voy a ponerle Alice con mayúscula y le voy a vean que eso ya me cambió acá el nombre le voy a dar crear skeleton incluso podríamos crear un template save rig as template y ponerle Alice ese sería nuestro template para no tener que hacerlo de nuevo o reutilizarlo en un personaje similar creo skeleton vean que me deja un joint abajo para que sea el root de los videojuegos en caso de que lo quisiéramos usar en engine rig me crea nuestro rig y por último polish que lo que hace es limpiarme todas estas cosas que me quedaron acá y me esconde joints y me deja solamente lo que necesito habiendo hecho esto recuerden que yo puedo devolverme durante todo el proceso incluso después de haber pintado pesos puedo reacomodar joints puedo hacer todo lo que yo quiera siempre y cuando me vaya devolviendo en las etapas y vuelvo otra vez a polish y el personaje va a agarrar los pesos y tal osea es un rig muy completo algo que a mi en particular no me funciona es que si yo selecciono por ejemplo y hago el control más grande todo bien pero si regreso en el proceso y hago alguna modificación me vuelve a hacer los controles pequeños entonces bueno eso es algo que a mi en particular no me funciona no se si sea un bug arreglado o no o sea algo que solo me sucede a mi porque he tenido varias complicaciones extrañas a veces pero fuera de ese detalle que realmente es una tontería funciona bastante bien porque si lo hice bien a la primera va a funcionar bien acá estoy verificando que mi brazo no sea un completo desastre digamos que las orientaciones estén muy bien al parecer quedaron espectaculares tengo que decir si 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 muy bien no me puedo quejar el meñique podría haber quedado muchísimo mejor orientado pero digo no está mal o sea está medianamente alineado con la oña lo que pasa es que detesto la posición del modelo entonces viendo que ya más o menos todo quedó bastante bien voy a hacer una prueba general voy a darle acá donde dice aliset tengo el control set si quisieran hacer como por ejemplo keys por secciones y tal o crear algún tipo de estudio library o algo así le damos alice skeleton set clic derecho select set member selecciono el personaje que en este caso está por partes entonces voy a seleccionarlo todo alice le voy a dar skin bind skin y pues voy a mantener los settings básicos para que no dure tanto ok y nada más voy a hacer una prueba general entonces quitemos el x-ray si ustedes dicen ay si pero es que flexiona las piernas abiertas si es porque ella está modelada con las piernas abiertas si las hiciéramos más cerradas pues otro gallo cantaría verdad tenemos piernas cerradas mejor y tal ahí está flexionando bien tenemos el pole vector funcionando tenemos brazos funcionales les voy a enseñar las maravillas de este auto rig son extraordinarias uy esos dedos fuchi pero bueno eso ya es un problema de pesos de pesos que van más allá del rig en si verdad acá voy a probar un poco la mano voy a probarla en esta porque acá me hizo alguna tenemos una orientación en la que cuando roto en Z los dedos me están cerrando no es la mejor de las orientaciones específicamente la del meñique como lo mencioné pero eso es algo que se podría arreglar reorientando un poco ahí la guía del meñique tenemos una espalda tenemos cuello cabeza y tal todo funcional los controles de clavícula y tal bien algo interesante interesantísimo maravilloso que tiene este autor rig que me parece que es único en su especie es que si yo por ejemplo hice esta pose y hago aquí voy a deseleccionar geometría y hago aquí y luego me voy al frame 10 y quiero que esa misma pose esté en fk le voy a dar clic derecho y ikfk match current frame entonces me paso dfk vean los controles a ik en perfectas condiciones digamos y puedo yo seguir animando y luego hacerlo en viceversa por ejemplo que se yo que quiero pasarme aquí y ahora quiero que esté en fk nuevamente ikfk match current frame y volvemos a lo mismo entonces es muy genial la pura verdad otra cosa muy elegante que tiene particularmente a mi no me interesan ese tipo de cosas me parecen un poco triviales pero mucha gente le puede llamar la atención es que uno puede decirle a los controles el control mode que sea show on mouse proximity entonces voy a hacérselo por ejemplo acá se puede hacer como con todos habría que hacerlo como con varios al mismo tiempo pero show on mouse proximity entonces prácticamente uno no tiene controles visibles si quitamos estas guías pero cuando me acerco puedo ver o sea solamente lo que voy a usar verdad entonces muy pixar style me parece esto muy interesante a mi la verdad me parece innecesario usarlo las piernas tienen sus atributos el roll ball y toda la cosa un montón de cosas tiene ikfk tiene stretchy eso que hice del ikmatch también lo tienen las piernas para poner el pole vector que se mueva específicamente con lo que yo quiero o que se quede snapeado al mundo o como sea bueno todo ese tipo de cosas se puede hacer obviamente es un rig escalable lógico y bueno básicamente otra cosa es que además de eso he de decir que tiene un excelente rendimiento bueno acá es que estoy en tiempo real obviamente pero si le pongo free y nada más no se 80 estamos hablando de un rendimiento extraordinario verdad claro que es un personaje low poly y tal obviamente muchas cosas van a variar pero el rig tiene muy buen performance entonces en general se lo recomiendo muchísimo es una excelente herramienta en general todo su tool son excelentes herramientas siempre que a uno algo le falla el creador está super atento para arreglar todo lo que a uno no le esté funcionando y tal entonces definitivamente son excelentes profesionales eso sería todo espero que les haya funcionado muchas gracias por ver gracias 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 Gracias.